Oración de la mañana para el día de hoy, jueves 15 de diciembre del 2022. Amado Dios, empiezo esta oración dándote gracias por la dicha de un bello despertar y por regalarme un día más de vida. Hoy te ofrezco mi alma, mi corazón y todo mi ser. Señor, también te ofrezco en este nuevo día todas mis emociones, mis actitudes, mis palabras y mis pensamientos. Por favor, tómame en tus brazos y enséñame a ser una persona merecedora de tu amor y de tu bondad. Padre Celestial, te pido que permitas que el sol de esta nueva mañana despeje cualquier rastro de tristeza, desesperanza o preocupación de mi mente. Dame la fuerza, el valor y la sabiduría para afrontar los retos que se presentan en este nuevo día. Y por favor, derrama una hermosa lluvia de bendiciones sobre mi vida y sobre la vida de todas las personas que amo. Señor, te suplico también que seas Tú colmando mi hogar con amor y prosperidad, a mi familia con armonía y comprensión, y que todo mi ser se llene de misericordia, generosidad y bondad, para así poder ser humilde instrumento de Tu obra. Y si por algún motivo el cielo llegase a anublarse y se presentasen dificultades en mi vida, por favor, permíteme recordar que las pruebas son el origen de los más grandes milagos. Amado Dios, te suplico que me mantengas firme en la incertidumbre y que me hagas fuerte en mi fe, pues las hermosas cosechas son para aquellos que tienen el valor de sembrar sus campos con gozo y esperanza. Señor, en Tus manos dejo cada una de mis obras del día de hoy. Te suplico que guíes todas mis acciones y me ayudes a alcanzar mis propósitos, que alejes al enemigo malintencionado de mi vida y que me permitas avanzar por caminos de plenitud, felicidad y bendición. Mi alma y todas mis esperanzas están bajo Tu cuidado, porque confío en Ti, confío en Tus promesas y porque sé que Tú has de cumplir Tu maravillosa Palabra en mi vida. Amén. Confía en Dios y pon en sus manos tus más grandes anhelos e ilusiones. Él siempre escucha tus oraciones y te responde con hermosos hechos. No olvides escribir aquí abajo en los comentarios tu petición del día. Bendecirnos con un me gusta en el video y suscribirte a nuestro canal para que todos podamos seguir recibiendo la bendición de Dios. También recuerda que puedes compartir este video con tus seres queridos vía WhatsApp, Facebook o cualquier red social. Esto nos ayuda muchísimo para poder seguir trayéndote la oración de la mañana y la bendición de Dios. Bendiciones para Ti y para los Tuyos. Bendiciones para Ti y para los Tuyos bendiciones para Ti y para los Tuyos y la bendición de Dios y la bendición 시청 udes y amor 躁 abilidad e etcétera Gracias por ver el video